Dios me dio la vida y tú mi yacta querida, el mejor lugar del mundo, Arvieto, capital del durazno y del turismo. En septiembre celebramos un año más de nuestra tierra querida, de gente trabajadora, gente luchadora, emprendedora, con sueños y metas para el desarrollo de nuestra yacta querida. Hoy debemos estar más unidos que nunca. Pronto vamos a superar este momento de pandemia. ¡Feliz aniversario Arvieto! Gobierno Autónomo Municipal de Arvieto